Para el próximo 1 de octubre se espera una nueva caravana de migrantes hondureños que emprenderá su camino hacia Estados Unidos atravesando Guatemala. Una situación que para el director de Casa del Migrante en la ciudad de Guatemala, el sacerdote Mauro Berzeletti, podría tratarse de una estrategia política en medio de las elecciones en Estados Unidos. Si existe algún candidato que en Estados Unidos esté promoviendo caravanas, yo diría que se ponga la mano de la conciencia, en este momento no es el momento de promover caravanas porque quien va a sufrir van a ser las personas y esto realmente va a generar un caos a nivel regional e internacional porque sabemos que en este momento no existen condiciones adecuadas para que las personas migren de forma de caravana como lo han hecho en los últimos dos años. Autoridades de migración y gobernadores de los departamentos fronterizos están atentos a la llegada de los migrantes y pidieron apoyo a las autoridades hondureñas para informarles de los movimientos de personas, pero aclaran que quienes quieran ingresar a territorio guatemalteco deben hacerlo de forma legal. Siempre hay personas que tratan de evadir los puntos autorizados para poder ingresar irregularmente y de forma ilegal a nuestro país. Esta acción nos pone en peligro y en riesgo toda vez que por el momento estamos aún en el punto más alto de la contaminación de lo que es COVID-19. En octubre de 2018 se registró la primera gran caravana que partió de suelo hondureño con más de 3.000 personas. Sin embargo, esta vez se cree que se trata de aproximadamente 100 migrantes que emprenderán su camino en medio de la pandemia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.